¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este su canal. Mi nombre es Annie, por si ustedes todavía no me conocen. Y bueno, antes de comenzar con el video, les quiero dar las gracias por haberle dado click a este videíto y por pasarse una vez más a este su canal. Y pues bueno chicas, como pueden ver en el título del video, hoy les traigo la reseña y demostración de la esponjita tan famosa de la marca Adara Paris. ¿Es buena? ¿No es buena? ¿Funciona? ¿Qué tal aplica la base de maquillaje? Todas esas preguntas van a estar resueltas en este video. Así que pues bueno chicas, sin tanto hable y hable, vámonos ya con el video. Y bueno chicas, antes de comenzar con este video, les recuerdo que tengo redes sociales. Siempre se las estoy dejando aquí abajito en la cajita de descripción o también por alguna parte de la pantalla para que me vayan a seguir por allá, sobre todo en Instagram, que ando super mega activa por allá. Así que les invito a que me vayan a seguir por allá. También recuerden que tengo un sorteo abierto en el canal, así que pues vayan a participar porque la verdad se los juro y se los prometo que las reglas o los requisitos que les pedí para ese sorteo están super, super, super sencillas. Así que las invito a que participen. Así que bueno chicas, ya sin tanto hablar y demás, vámonos con la demostración y la aplicación de la base de maquillaje con la esponjita de Adara Paris. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Y pues bueno chicas, ¿cuál es mi conclusión acerca de la esponjita de Adara? Que pues obviamente está super cochinita porque la acabo de utilizar para hacerles la demostración en la cara de cómo se aplica la base de maquillaje y demás. Y lo que yo pienso de la esponjita de Adara chicas, la verdad es que se merece totalmente la fama que se ha creado. O sea es de verdad super, super, super buena. Es una esponja que de verdad es bastante, bastante suavecita. Que tan solo antes de mojarla ya es suave. Cuando la mojas es totalmente suave, extremadamente suave. Me gusta muchísimo. Sí absorbe obviamente un poco de base de maquillaje o de tu producto que tú estés aplicando. Ya sea la base de maquillaje o el polvo. Pero la verdad es que no es mucho. O sea al menos siento yo porque ustedes vieron que me apliqué la base de maquillaje, el corrector, lo que es el contorno y también hice el baking. Así que pues creo yo que está decente el producto que contiene aquí. La verdad es que vale totalmente la pena chicas. Es por eso que también está super mega agotada en el centro de la Ciudad de México. Porque de verdad es demasiado, demasiado buena. Lo que me gusta bastante de la esponja también de Adara para mis chicas. Es que de verdad cuando ustedes la mojan duplica totalmente su tamaño. Ustedes se pueden dar cuenta que esta ya está mojadita y de hecho sobrepasa lo que es la cajita donde viene. Así que sí es de las esponjitas que doblan su tamaño al mojarse. Porque ya saben que hay otras esponjitas que son super feas, super malas y demás. Y que aunque tú la mojes no expanden pero para nada. Y esta sí la verdad es que se hace bastante gordita, muy 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 suavecita. Así que si hay diferencia si la mojas o no la mojas. Y a mí me encanta aplicar la base de maquillaje mojadita la esponja. Porque al estar húmeda la esponjita obviamente evitamos a que absorba muchísimo más producto de nuestro maquillaje. Así que pues obviamente sí les recomiendo que si la utilizan. Y se van a aplicar su base de maquillaje si la humedezcan previamente. Yo esta esponjita la adquirí con la hermosa Magda. Porque en ese tiempo estaba super mega agotada en el centro de la Ciudad de México. Así que como ella tenía más repuestos me vendió esta. Esta me la dio me parece que en 55 pesos. Es ahí en Estefano donde yo la he visto más económica. Porque en otros lugares a lo mejor también la vi que la tenían en Markel Cosmetics. Y yo vi que estaba un poquito más elevada de precio. También la he visto en Makeup Paradise. Y también está un poquito más elevada de precio. Así que donde está más económica es en la tienda de Estefano. Que ya saben que la tienda de Estefano está ahí en la calle del Carmen. No recuerdo muy bien el número pero se los dejo en la pantallita. O también en la cajita de información. Y está enfrente del hospital Gregorio Salas. Entonces la verdad chicas yo se las mega recomiendo. Limpiarla también es muy muy fácil. Se retira muy bien el maquillaje. Pero precisamente como es bastante bastante suavecita. Hay que tener bastante cuidado al lavarla. Porque yo también suelo tener las uñas largas. Ahorita las tengo cortitas y no hay como que tanto problema. Pero si tú tienes las uñas un poquito más largas. Si es tener más cuidado al lavarla, al manipularla. Porque siento yo que al ser tan suave. Si se puede llegar a romper muchísimo más fácil. La aplicación de la base de maquillaje es bastante buena. Yo me tardo muchísimo menos con esta esponjita. Porque al estar más grandecita que otras esponjas. Te ayuda bastante y te ahorra más el tiempo de la aplicación de base de maquillaje. Ahora la formita que tiene me gusta muchísimo. También para aplicar la base de maquillaje. Yo en lo particular me la aplico con este lado que es los planitos que tiene. Y con esta no tanto porque siento yo que no me acomodo tanto. Me es más fácil de esta manera. Y ustedes pudieron darse cuenta en el video de demostración. Cómo llega perfectamente a la zona debajo de los ojos. También para sellar esta parte. Y la frente que ustedes se dieron cuenta también. Que ya traía hecho el maquillaje de los ojos. Y no me costó pero para nada en la zona de las cejas. No sé. Me gusta muchísimo esta esponjita chicas. La verdad es que se las recomiendo bastante. Como les digo por eso ha estado tanto tiempo agotada en el centro de la Ciudad de México. Porque de verdad es bastante buena. Yo les recomiendo que de verdad la prueben. Porque vale totalmente la pena chicas. Y cuando la vean disponible en algún lugar donde ustedes vean que está más económica. Comprense unas dos o tres esponjitas. Porque de verdad si se les llega a romper y demás. Y como ha estado bastante agotada en el centro de la Ciudad de México. Pues sí les recomiendo que tengan su repuesto por cualquier cosita. De que se les rompa o demás. Y que no la encuentren pues sí es mejor tener su repuesto. La verdad es que yo sí pienso comprar otra. Nada más que voy a checar si ya está disponible en la tienda de Estefano. Porque pues como yo ya tengo esta no me he preocupado de comprar otra. Pero en serio que de verdad se las mega súper recomiendo. Así que bueno chicas esta fue la reseña y el video del día de hoy. Platíquenme aquí en los comentarios si ustedes ya han probado esta famosísima esponjita de la marca Adara Paris. ¿Qué piensan ustedes si de verdad merece la pena? Y si ustedes opinan si es buena o no es buena. Así que bueno chicas espero este video les haya gustado. No se olviden suscribirse. Seguirme por todas mis redes sociales. Y yo las estaré viendo en un próximo video. Bye.